La canción de la canto y con todo el corazón Mirando hacia tu altar, Nuestra Señora A vuestra petición, Madre de todos Te pido que nos vuelvas a escuchar Y en nombre de los míos, Te pido perdón Y las olas de sangre como un mar Cambiaron los colores de mi tierra Y al pueblo nos reclama con su llanto Tratarnos con amor, Eso nos falta tanto Virgen de Guadalupe, me diré al corazón A recordarles a todos la verdad de tu misión Virgen de Guadalupe, ilumina la razón Que se despierte mi gente a cuidar nuestra nación Virgencita, cúbrenos con tu divino manto Que lo pedimos de corazón Si muere la ambición, vuelve la paz Aquí en todo el mundo, cúbrenos con tu divino manto Esto, esto no es un juego Y las olas de sangre como un mar Cambiaron los colores de mi tierra Y al pueblo nos reclama con su llanto Tratarnos con amor, Eso nos falta tanto Virgen de Guadalupe, me diré al corazón A recordarles a todos la verdad de tu misión Virgen de Guadalupe, ilumina la razón Que se despierte mi gente a cuidar nuestra nación Que se despierte mi gente a cuidar nuestra nación